46 años del golpe de estado, el 24 de marzo, vamos a tener memoria, recordando el golpe de estado, porque nunca más es nunca más. Por eso tenemos la memoria acá, en la universidad, porque algunos creen que la educación es aséptica, no tiene valores, y nosotros tenemos valores. Tenemos que recordar que acá defendemos la democracia, defendemos la soberanía, defendemos los derechos humanos, la justicia social con paz. Por eso los y las invitamos a marchar en la plaza, con memoria, con barbijo, cuidándonos, pueden poner lo que quieran en los barbijos, por ejemplo, son 30.000, pueden poner nunca más, y también podemos poner justicia social, porque si no hay justicia social, no hay paz. ¡Gracias!